Mi vida me ha cambiado, desde que matizas lo abrado He perdido tanta cosa, tanta sensibilidad Y a mí me parece tan extraño Pensar que sigues haciendo daño Pero a mí no es nada fácil, tanta fría de ver Nuevamente te soñé Sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido? Nuevamente te soñé Sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te abracé ¿Por qué te has ido?